¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Ok amiguitos, vamos a jugar un juego ahora de Lynx ¡Uy! El micrófono está hasta acá Bueno, ahora vamos a jugar un juego, amiguitos, el que se llama The Legend of Zelda The Lynx Awakened Porque mami dice que no lo puede pasar, entonces vamos a tratar si nosotros lo podemos pasar o no Ok, vamos a empezar Ok, voy a hacer estos dos así ¡Uh! Uno está en rojo A lo mejor vamos a tener que cambiar el control Ok, si se apaga el control lo voy a tener que cambiar, pero no creo que ahorita lo tenga que cambiar No hay mucho problema con eso Uy, está un poquito borroso ahí Tengo que acomodar la cámara amiguitos, porque si no se mira muy feo Ok, yo creo que ahí está muy bien Ajá, muy bien, perfecto Ok, vamos a empezar Entonces aquí tenemos este que tenemos que ir a Goponga Swamp Tenemos que ir para allá arriba Porque dice mami que ya no lo podía pasar hace tiempo, entonces lo voy a ver si lo puedo pasar por ella Para que... vamos a ver aquí los comentarios Hola Rayito, ¿quién es la muñeca? Ah, las dos muñecas están ocupadas Porque Anelita fue a la escuelita, entonces mami la fue a recoger Y este, ahorita no están aquí A ver que otros saluditos Me saludas Hola, muchos saluditos Ok, vamos a empezar pues Vamos a tener que... amiguitos, espérame tantito Voy a tener que borrar unos comentarios ahí Porque ya saben que nosotros cada comentario a veces lo miramos Y se los mandamos a YouTube para que... A veces posiblemente ellos bloqueen la cuenta de los usuarios Entonces deje de ir a borrar esas cuentas Espérame tantito amiguitos Game, begin Ok, amiguitos, estamos de regreso Sí, acuérdense que nosotros bloqueamos todos los comentarios Si son muy malitos, entonces... Y también le mandamos los mensajes a YouTube Porque YouTube también los pueden bloquear a los usuarios Y entonces eso, entonces ya saben Jacqueline, yo soy Rayito Jacqueline, muchos saluditos a Jacqueline Y ya creo que por ahorita ya están todos Ok, vamos a empezar el juego, amiguitos Si no, aquí vamos a estar leyendo los comentarios todo el día Vamos a ver Vamos a empezar porque tenemos que ir para acá Vamos a ver ¿Cómo voy a salir? Tatatá Back Vamos para allá Tenemos que ir... Yo creo que tengo que ir para el otro lado de... Del campamento Vamos a ver Quiero ver el mapa otra vez Entonces tenemos que ir para... Tenemos que ir a donde dice Goponga Swamp Tenemos que ir para allá arriba Entonces estoy mirando cuál es el camino más rápido Para poder llegar hasta allá Este, más rápido Creo que si llegabas por allí Tatatá Ok, yo creo que por allá arriba está mejor Vamos a ver por acá de este lado Es que tenemos que tratar de pasar este... Este jueguito, amiguitos Para... Porque mami dice que no la puede... No lo puede pasar Entonces voy a tener que tratar de pasarlo yo Oh, se me acabó la batería del control ¡No! Tengo que cambiar la batería del control Se acabó la batería Oh, amiguitos Esto es lo que pasa a veces Ok, ya tenemos la otra El otro control, amiguitos Porque tenemos cuatro controles Entonces ya aquí está el otro Vamos a ver si ya así trabaja Es que a veces sí pasa así, amiguitos Cuando uno quiere jugar Se le acaba la batería Algo no sirve Así son las cosas Bueno, pues vamos a ir para allá arriba Tenemos que ir a ese swamp Vamos a ver qué dice esta niñita Dice, mami Dice que su mamá está durmiendo Y que ella va a estar cantando aquí una canción Imagínense Esa niñita debe cantar muy, pero muy bien Ok ¿Qué habrá en esta tienda? Vamos a ver si podemos comprar algo en esta tienda Ok Oh, mira Podemos comprar diferentes cosas aquí Ah, bow and arrow set Este nos cuestan 9.80 rubies 9.80 Ah, tres corazones Nos cuesta 10 rubies Imagínense Uh, 20 rubies Un shield Pero ya tenemos un shield Entonces yo no necesito eso No, eso no No, ya tenemos todo eso Ya tenemos el corazón Lo único que no tenemos es el El arco Así creo que se llama en español Ah, ok Vamos a ver Ya vieron mi nuevo animalito Vamos para acá Tenemos que ir para allá arriba Vamos a ver qué dice con este niño Hola, niñito ¿Cómo estás? Hey, dude ¿Qué piensas de Maren? Uh, no No, 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 no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Entonces como que no le gusta hablar con nosotros Vamos a ver qué hay adentro de aquí Tenemos que ir hasta el swamp Vamos a, vamos a ver Uh, check This is a stand or for something It says spinny Ok, no hay nada ahí Vamos a hablar con este muchachín A ver qué nos dice Yep, those are my boys And papa, please I'll be lost in the hills later So keep a look up for me here Ok, dice que él trabaja en las montañas Y que al rato va a ir a trabajar en las montañas Que lo, que lo miremos para allá Ok Esta es su casita de él Está bonita Me gustó la decoración Ok, vamos para acá abajo Uh, eso todo está cerrado Entonces yo pienso que tenemos que ir para de este lado, amiguitos Vengan Síganme en a mí Síganme en todos los valientes ¿Sí saben quién decía eso antes? Síganme en todos los valientes A ver, pongan en el comentario A ver si saben quién decía eso antes A ver si alguien de ustedes sabe Qué decía Qué personaje de México decía eso Síganme en los valientes A ver, pongan en los comentarios A ver quién gana ese Ese challenge No hay ni una puerta que pueda subir para arriba ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver con este pescadito Y dice ¿Qué es lo que voy a pescar? Little buddy I only charge you 10 rupees Que para pescar nos cuesta 10 rupees Uh, no, no quiero pescar ahorita Quiero seguir para allá You have to have more passion Que tenemos que tener más paciencia Ok Tenemos que encontrar la salida ¿No hay salida aquí o qué? ¿Qué pasó? Con razón mami Dice que no lo puede pasar ¿Cuál es el truco de aquí? Aquí hay un truco por aquí Vamos a verlo Ahorita lo encontramos Y lo pasamos Uy, cuidado, cuidado Uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Eso Muy bien, muy bien Tengo que Cuidado, cuidado Muy bien, muy bien Oh, era, me dio un rupee Muy bien Vamos a ver ¿Cuál es nuestro poder? Eso Con eso estás el chío Vamos para este lado Nos atocaron unos pulpos Creo Algo así como unos pulpos Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Uy, me quitó otro corazón Amiguitos ¿Qué voy a hacer? Aquí está Eso Muy bien Mira, lo atacó Muy bien Muy bien hecho, amiguito Vamos a ver Vamos por acá Estamos tratando de encontrar Este, la salida Para pasar este juego Amiguitos Entonces Si ustedes saben Me tienen que decir En los comentarios Ahorita voy a leer Los comentarios Para ver Qué me están diciendo Ok Espérenme tantito Eso Para allá Un corazón Eso Muy bien Es que a veces Están escondidos Estos corazones Que te dan más vida Como aquello Otro corazón Otro corazón Uy, ¿viste? Muy bien Muy bien Muy bien Nada, no hay nada aquí Ok, no hay nada aquí No podemos hacer nada aquí No podemos ir al agua No podemos hacer nada ¿Qué pasó? Muy bien Muy bien Estamos haciéndolo muy bien No nos ha pasado nada Mira aquí hay unos cangrejos ¿O qué son esos? ¿Son como unas plantitas o qué? Eso está muy bonito Muy bien Atácalo Este amiguito de este Es como un perrito Pero en una pelota Es muy bueno para atacar Con ese sí pasó todo este juego Muy bien Vamos a decir ¡Oh! Aquí hay un Miquito ¡Ey Miquito! ¿Qué pasó? ¡Cuidado Miquito! ¡Miquito! ¿Qué pasó? No seas tan Miquito Miquito Ah, ese Miquito pues Nos quitó una vida No, 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 no Miquito ¿Qué pasó? Yo pensaba que eras mi amigo Miquitito Ok Vamos a ver ¡Oh! Mira aquí hay un cocodrilo Vamos a ver los comentarios Voy a leer los comentarios Vamos a ver Dice ¿Qué saludos? Me llamo Jacqueline Saludos a Lucy ¡Hola Lucy! Hola Rayito Saludas por favor ¡Azoy! Hola Saluditos a Zoe Sí, le mandamos saludos a Lucy Paloma Hola Paloma Rayito Me saludas por favor ¡Hola! Saludos a Lucy A Rayito Saludos a Zoe Ramos Sí, le mandamos muchos saluditos a Lucy También A Lucy Saluditos a Lucy Bueno, vamos otra vez a jugar Ya les mandé todos los saluditos a todos ustedes Amiguitos Ok Vamos a ver Welcome to the South House of Bananas in South And this is my house Oh mira, aquí venden bananas Aquí están vendiendo bananas ¿Qué tipo de bananitas aquí? Vamos a ver Hay unas que son chiquititas y unas que son bien grandes Amiguitos Acuérdense que Este Los comentarios Este Los Los está checando YouTube Entonces cuidadito con los comentarios Dice Actually My hobby Is collecting rare And unusual Cane food My brother Is an artist So I guess A strange hobby Run into family Oh Dice que Él Este Colecciona las bananas Y este Y uno de sus hermanos Colecciona este ¿Cómo se llaman Esos que se llaman De azúcar Colecciona algo de azúcar Un cane Cane de azúcar No, ese miquito me estaba pegando hace ratito Mira Bueno, ya bajamos para aquí Y no encontramos nada No encontramos básicamente nada Entonces yo pienso que aquí no hay nada Tenemos que ir para arriba Pero no puedo encontrar el paseo El La puertita para ir para arriba Está todo bloqueado Vamos a ver Pate Eso Quítate Eso Muchas gracias Vamos para arriba otra vez Y vamos a buscar la salida Porque mami dice que ya no puede encontrar Cómo pasar este jueguito Yo lo voy a pasar No se preocupen Yo Lo Paso Porque lo paso O si no veo unos O si no ustedes me ayudan a pasar este Este videojuego Ustedes me tienen que ayudar Oh mira Podemos hacer hoyitos con esto Wow Podemos hacer hoyitos Mira amiguitos Podemos hacer en el En el En el mar Así como que Para excavar Vamos a ver Vamos a excavar Oh Sabes lo que tenemos que cambiar Es los poderes Eso yo creo que lo mejor Por eso no podemos pasarlo Uy uy Se me quitó Ok Vamos a ver Para acá arriba Uy Yo estoy por todas estas partes ¿Dónde es esta parte? Miren que es esto Aquí hay una Aquí hay una puertita ¿Qué es esta puerta? Vamos a encontrar la salida Tenemos que pasar este jueguito Uh Level 1 Tail Cave Esta es la cave Vamos a ver Yo creo que esto ya lo habíamos pasado Sí Yo creo que sí Sí Esto ya lo pasamos Yo no sé por qué estoy aquí Ya Uy Ah 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 Uy Me atrapó Me atrapó Me atrapó Cuidado Cuidado Uh Aquí hay ¿Qué hay acá abajo? Uh Aquí abajo hay otra cosa ¿Qué hay acá? Uh Aquí hay tres vidas Tres vidas Eso Muy bien Muy bien Muy pero muy bien Oh mira Puedo saltar para arriba Uh Puedo saltar para arriba Como que estoy volando Roblox ¿Qué jueguito de Roblox quieren jugar amiguitos? Pongan en los comentarios ¿Qué jueguito? Porque yo fui la otra vez Fui a la website de Roblox Y ya no había jueguitos que me estaban gustando ¿Ustedes a cuál les gusta? Ya no Roblox como que ya no me están gustando mucho los juegos Ah Eres ¿Cómo así sabes? Espérame amiguitos Tengo que bloquear ahorita a unos usuarios Espérame tantito amiguitos Listo Ya lo bloqueé Ya bloqueé en los comentarios Ok Vamos a seguir jugando aquí Ah Tengo Esto ya lo había pasado Yo no sé por qué estoy aquí Tengo que seguir a otra parte Ustedes juegan a veces un jueguito Y no se acuerdan dónde estaban Dónde quedaron la última vez Yo cada vez que juego un jueguito Se me olvida dónde quedé la otra vez ¡Correle! ¡Ah! Me atrapó ahí Sí Ya había pasado yo todo esto Ok Tengo que llegar a otra parte Para Saludos ¡Hola! ¿Me saludas? Soy Luna ¡Hola Luna! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tu día ahora? ¿Está bien? Ya saliste de la escuelita Pon los comentarios Y ya salieron de la escuelita Amiguitos Es muy importante ir a la escuela Ya saben que La escuela es pero Súper, súper importante Muy bien Good job Me gusta esto Oh, mira Agarré un corazoncito ahí Eso Dale ahí Este Good job Muy bien, muy bien Casi me caigo Salté muy Muy antes De lo que debería haber saltado Y casi me caigo Para abajo Amiguitos Uy Uy Yo quería una manzanita ahí Pero no puedo agarrar esa manzana Ok, vamos para arriba Entonces tenemos que ir Para arriba Para ese swamp Para poder Este Llegar hasta arriba Pero no lo había encontrado ¿Dónde está ese swamp? Eso Vamos a ver para arriba Ya Aquí estamos en el Mysterious forest En el misterioso forest Ok, si seguimos Si seguimos para arriba Vamos a poder encontrar El swamp Vamos a ver Hay que tener cuidado Porque por aquí Oh, sí Mira, aquí hay De estos muchachines Que siempre avientan Eso Good job Muy bien Eso Good job Eso Dale, dale, dale Dale, dale Muy bien Tengo que agarrar vidas Porque ya me están quitando Muchas vidas Uh, aquí hay un corazoncito Si están jugando este juego Amiguitos Siempre acuérdense Que en el pasto Si no aquí en estas En estas arbolitos Hay vidas Y si ustedes Cortan ese arbolito Les salen las vidas Y todo Entonces es muy importante De estar mirando Por donde quiera Porque están por todas partes Entonces Sí, mira Ya había yo pasado Todo esto Ay, ay, ay Eso Good job Muy bien Muchas gracias Ok, ya estamos En el Wuffy ¿Cómo se llama este Wuffy? Se llama Ya se llama Wuffy Entonces de ahí Tenemos que ir Para la izquierda O la derecha Sí, la izquierda Yo creo que Para la izquierda Vamos a darle No importa No importa Si nos perdemos Si nos perdemos Nos perdemos juntos Ok, vamos a ver Para arriba Ay, casi me caigo Otra vez No, no, no Yo cada rato Me estoy cayendo Ok, que hay aquí adentro Vamos a hablar Con este muchachín Well, I pretty much Stick to myself Me and my letter My name is right The only thing I do not like About my hobby Is that I never Receive a response Uh, dice que él Siempre está ahí Sentadito Y que nadie Le manda cartitas Hay que mandarle cartitas Para que no se aburra tanto Mira, tiene un periquito Mira Tiene un perico y todo Dice que está muy solitario Y que no esté Nadie le manda cartitas Hay que mandarle cartas Ay, ay, me caí No Estaba jugando mucho Y me caí Muy bien Good job Me gusta tener ese Como mi amiguito Porque me ayuda mucho Eso Muy bien Eso Good job Uh, mira You can feel The energy flowing Through your Oh, mira Tenemos como un Un superpoder Uh, tenemos un superpoder Vamos a ver si le podemos Alzar esto Oh, dice que no podemos Alzar Lo que todavía necesitamos Más Más fuerza Dice Ajá Dice que todavía Nos falta mucha Pero mucha fuerza Para alzar Esa piedra Es que sí A veces puede alzar Ciertas cosas Pero no puede alzar Muchas cosas Entonces uno Tiene que tener cuidado Porque luego le quitan El poder Vamos a ver Que dice aquí Tenemos que ir a ese swamp Vamos a ver Ok Bring, bring Yes, this is Ulrich Ok, dice que lo tenemos Que llevar a ese swamp Entonces vamos a llevarlo A ese swamp A ver si Dice que le gusta Dice que le gusta estar Mucho ahí Entonces hay que llevarlo En ese swamp Este animalito Como que le gusta Mucho el swamp Vamos a ver Vamos, ya estamos En el swamp Sí, ya estamos En el swamp Entonces de ahí Tenemos que ir Para allá Tenemos que ir Para la izquierda A la derecha Yo creo que tenemos Que ir a la derecha Yo no sé Vamos a ver Qué pasa Acompáñame en este Eso, muy bien Muy bien Eso, aquí Aquí, agárrala Eso, ya Muy bien Muy bien Muy bien Vente para acá Vente para acá Agarra esta ¡Ay! Esa planta Uh, casi nos atrapa Esa plantita, amiguitos Agarra esa planta ¡Ay! Correle, correle Corre, corre, corre Eso Ay, ya le ganamos Ya le ganamos Ya le ganamos Uf Uy Ya tengo más Tengo dos vidas Ayúdame Nomás tengo dos vidas Ayúdame Hay como pirañas Hay muchas pirañas aquí Hay que darle fuerte Hay que darle fuerte Ay, no podemos Oh, no podemos Atacar a las pirañas Las pirañas No podemos hacer nada Con ellas Vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Eso Muy bien Muchos, muchos, muchos Thank you Thank you En español Es gracias, amiguitos Entonces cuando yo digo Thank you Es gracias Thank you, thank you, thank you Vamos a ver Estoy buscando como una llave Estoy buscando algo Para que Para que pueda salirme de aquí Es que dice mami Que ya tiene que Ella le dijeron ahí Que tenía que encontrar Una llavecita Pero nunca la encontramos Ella, bueno Ella nunca la encontró Entonces voy a tratar De encontrarla Por eso Muchos thank you Muchos thank you Venga para acá Vamos adentro Espera, tengo que agarrar Este ruby Vamos para adentro A ver qué pasa aquí adentro Yo creo que mami También ya pasó esto Yo creo que sí Uh, dices que está muy, muy pesado Vamos a ver los comentarios Mientras este Aquí tomo un poquito de agua Ah, hola Saludos Alejandra 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 Muchos saluditos Alejandra Ah, me encantó Tu directo Rayito Muchas gracias Ah, Roblos Así se llama Roblos Ok, yo lo voy a mirar A ver cómo está de bueno Ah Llueve en Argentina En Argentina está lloviendo Ah, aquí en Chicago También está lloviendo Está súper, súper frío Tenemos que llevar chaquetas Para que Para que este Jackets Aquí en Estados Unidos Se llama jackets Como suéteres Hola, me saluda Soy Alejandra Y Nelita Nelita está en la escuela Amiguitos Mami, fue por ella Porque ya va a salir muy pronto Ah, ese Llueve en Argentina Sí, ya me dijiste que llueve en Argentina Ah Aquí está muy frío Ok, vamos a seguir con el juego Este de Lynx Vamos a ver dónde lo podemos sacar Este de Lynx Tenemos que ir a tratar de levantar esas cosas Pero no me deja levantar Uy, ¿qué es eso? Eso es como un fantasmita A ver Ah, this lock You can open it with a small key Dice que eso lo podemos abrir Con una Con una llave Una llave Una llave pequeña Y esta no se abre Ay, ay, ay ¿Y esto qué pa' qué es? Esto lo podemos prender o algo así Vamos a ver si tengo un poder Para poder Para poder este Abrir eso ¿Cómo puedo abrir esa puerta, amiguitos? No me deja abrir esa puerta Yo la quiero abrir ¿Por qué no me la deja abrir? Found deep inside the mystery forest Ah, no me la deja No me deja abrir esa llavecita ¿Cómo la puedo abrir? Amiguitos Ustedes no saben cómo puedo abrir esa puerta Esa puerta chiquitita Yo creo que A lo mejor está aquí adentro Pero no lo puedo alzar No me deja alzar esta cosita Entonces yo creo que A lo mejor está la llave aquí adentro Y no me deja hacer nada de eso ¿Y si hago este de XX? No, este tampoco me lo deja hacer Está ahí Yo te apuesto que la llave está ahí Pero no lo puedo alzar Tengo que tratar de buscar La manera de alzar eso Esos son como unos que Unos botes O algo así Ok, vamos para acá ¿Puedo saltar estas rocas? No, tampoco puedo saltar estas rocas Bueno, amiguitos Esto fue un completo Feo Un reto Que no salió bien Porque No pudimos pasar Esas Vamos a ver Vamos a ver Cuidado, cuidado, cuidado Eso, cuidado, cuidado, cuidado Uh, esas piranas Pero pegan Pero súper feo Feo, 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 feo Feo Venga para acá Uy, 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 uy Atácala Atácala, atácala Atácala Venga, venga Atácala, amiguito Eso, muy bien Uy, casi no lo ataca ¿Cómo podré salirme de aquí? Necesito sacar esa llavecita Pero no sé dónde está esa llave Esa llave es donde Es la que nos va a dar La puerta sana Esa puerta tiene que abrirse Pero no sé cómo abrirla Vamos a ver Tengo que encontrar esa llave Amiguito Esa llave va a estar escondida En un cofre Allá arriba Oh, allá arriba Vamos arriba Vamos arriba Yo creo que vi por allá Algo arriba Venga, vengan, amiguitos Vengan para acá Dice Music, the fish Stirring the egg You are there Dice que hay un pescado Que nos puede dejar meter ahí Entonces, pero no No lo encuentro ese pescadito Vamos a ver Sí, tenemos que subir para allá arriba Pero dice que necesitamos Como un pescado Algo así me dijo Pero no pude No pude alzar nada Entonces, ¿qué pasó aquí? Es allá arriba Vamos, para allá arriba ¿Cómo le puedo subir para allá arriba? Pues aquí se sube uno Pero no te deja meter para allá Pero no te deja meter para allá No me deja pasar, amiguitos No puedo encontrar la llavecita Que me dijo que tenía que tener Uy, voy a tener que ir para otra parte ¿Dónde puedo ir? Ahora sí me voy a tener que romper la cabeza Para pasar este jueguito, amiguitos Porque está como que medio difícil Gracias Ok, vamos a parar de este lado Pero es que no hay ni una No hay ni una poción Que me pueda dar Para hacerme fuerte ¿Cómo me puedo hacer fuerte En este jueguito, amiguitos? Ustedes saben Uy Venga conmigo Ese animalito Cómo le encanta comer Esas flores Esas flores Son sus Especialmente Los que le gusta Vamos Ya me metí ahí Me dijo que no había nada Vamos para este lado Voy a ir del otro lado Porque por acá Hay otra puerta Y a lo mejor La puedo abrir Vamos a ver Uy, ay, ay, ay Ahí me agarró Me están quitando mucha vida Estos animalitos Amiguitos Dice que no podemos Este No lo puedo levantar Con nuestras propias manos Entonces Eso significa Que ha de ver algo Que Que me deja Alzar eso Tengo que encontrarlo Muy bien Thank you Vamos a ver Mira Aquí hay otra Otro pasillo Oye Me hizo toques Me dio toques Ese pescadito Ahí me da Pero muchos toques Yo no sé por qué Me da tantos toques Ese pescadito No es nice He's not very nice Casi me caigo otra vez Uy, vamos pa' este lado Eso Ya pasé De este lado Ok, vamos a ver Que dice Este animalito De aquí The wind fish Mami fue a recoger Anelita De la escuela ¿Cuándo jugamos Roblox? Jugamos Roblox Es que necesito encontrar El juego Específico Para Roblox Porque no hay muchos Que están buenos ¿Cuál es el mejor Que puedo jugar en Roblox? Porque yo fui Y no encontré Bueno Pinta Panda Está durmiendo Oh, Mario Kars Yeah Mario Kars A mí me gusta Mario Kars Ese de Mario Kars Me encanta Sí ¿Qué te parece Si el sábado Jugamos Mario Kars? ¿O lo quieren jugar ya? ¿Lo quieren jugar ya Mario Kars? Yo lo pongo ahorita Podemos jugar un poquito De Mario Kars Venga Ahorita vamos a ver Si podemos jugar Mario Kars ¿Quieres que pongamos Mario Kars? Si rayito Puedes jugar Mario Kars Sí Vamos a jugar Mario Kars Porque este jueguito No me está No me está dando nada No me está dando ni un Yo quería la llavecita Pero no la encuentro Esa llave Está muy escondida No sé qué hacer Amiguitos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a este lado Una gente quiere Roblox Y la otra gente quiere Este Mario Kars Pero aunque Roblox es bueno Es que ya todos Todos los juegos De Roblox Que yo que me gustaban Ya los jugué todos Entonces ya no sé Qué jugar más Amiguitos Me tienen que dar Unos buenos tips Me tienen que dar Unos buenos tips De decirme Cuáles son los mejores Porque no todos son buenos Unos son buenos Y otros no son Están como que Más o menos Yo no sé Como que me gusta Y no me gusta Así es Vamos a ver Para este lado Vamos a ver Qué puedo encontrar Aquí Ya me había subido Por ahí Vamos a jugar Un poquito De Mario Kars ¿Qué les parece? Vamos para este Deja ver el mapa Ahorita Vamos a ver el mapa Y a ver si puedo Encontrar algo Para subirme Para acá arriba Y si no Vamos a jugar Un poquito De Mario Kars Aunque si le dije A mami Que si yo iba a pasar Este jueguito Pero no lo sé pasar Ya fui por todas partes Dice Ah Dice que Necesitamos Hacer otro Trabajito Antes de venir A hablar Con este muchachín ¿Y cuál es ese trabajo? Nunca me dicen Cual trabajo Tenemos que hacer Dígame Amiguitos ¿Qué trabajito Tengo que hacer? Vamos a ver Yo voy a encontrar Ese trabajito Venga para acá Uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidado 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 Con esas zonas Uy 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 Esos pájaros Están pero súper locos ¿Qué pasó pajaritos? ¿Por qué están tan locos? They're crazy En español Locos is crazy En inglés En inglés Locos is crazy Crazy Así como Crazy You're so crazy Crazy Ay Es como un juego De tag De tag Oh Egg simulator Egg simulator Creo que ya lo había jugado Como dos veces Sí El egg simulator Está muy rico También O el de la Anelita Le encanta ese De trabajar en una pizzería Ella le encanta Ese juego De trabajar en una pizzería A mí me gusta A mí me gusta el de Deja ver ¿Cuál es el que dijiste? Egg simulator Egg simulator También está bueno Vamos a seguir caminando Estos pajaritos Me están atacando mucho Amiguitos Eso Muy bien Me da una vida aquí Yo creo que ya voy En el bueno camino Ya voy en el camino Que tengo que ir Ok Esto yo no lo había jugado Uy Aquí hay fantasmitas Y todo Amiguitos Aquí hay muchos fantasmas Uy Yo creo que estoy Como en una Como un pequeño panteón De aquí De links Ok Vamos a ver Uy Hay muchos fantasmas Aquí Yo espero que no me No me espanten Estos fantasmitos Aunque no hacen tanto No hacen nada Esos fantasmas Nomás están ahí Como que volando No sé Yo vengo a cortar La grama El pasto Aquí Yo lo vengo a cortar Uy ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cositas? No hay nada De este lado Uy Ese pantano Estaba como Medio loquito ¡Ah! Me quitó otra vida Esta cosita ¡Ay! Son como ¡Ay! Son como Este Zombies Son como Zombies estos Esos son como Zombies No, no, no Esto se está poniendo Medio loco Amiguitos Yo no sé Qué voy a hacer aquí Esta gente Ya te tiene Zombies Y todo Imagínense Uy ¿Qué hay allá adentro? Vamos a ver ¿Qué hay acá adentro? Amiguitos Vengan Vamos a ver ¡Oh! Mira una brujita ¡Hey! It has the sleepy Toadstool Toadstool It does We'll mix it up With something Yiffy Oh, mira Oh, mira Aquí le podemos Darte cositas Para que ya haga Como Como hechizos A ver ¿Qué nos va a dar? It's all ready It takes care There's not much there Why not try a bit In my In my hut And say you got Some magic powder Open And there's a screen With And set To either X o Y Tenemos un Algo mágico Tenemos como Un powder Vamos a ver ¿Qué es eso De este powder? ¿Qué se trata? X o Y ¿Qué si lo ponemos En el Y? Magic powder It's a mister powder Has magical effect Oh, tiene como Una magia Algo así Creo Pero ¿Qué tipo de magia Es? Vamos a ver Wow, this looks pretty heavy You want to have a look Ok, dice que está No, es que todavía Está, está muy ¿Qué les parece Si vamos a jugar Vamos a jugar Mario Kart Así, ¿cómo se dice? Deja a ver En los comentarios Ah Una pixiria Puedes jugar Roblox, please Ah Okumono Los obis ¿Cuál es obis? Hay un obis Si he jugado El de obis El de Toy Story Ese está bonito ¿Cómo le juego? Hacen juegos De los famosos Yo una vez jugué Un obis De ustedes Un obis Un obis De nosotros ¿Cuál fue ese? Ponle Ponle el link En el comentario Para que yo lo mire Para poder jugar Yo quiero jugar Yo quiero jugar Ese de nosotros A ver ¿Cuál es ese Obis de nosotros? Ese me gustaría Haber jugado a mí Ok, vamos a ver Vamos para acá Vamos a ver Si tengo Mario Karts Creo que tengo que ir A traer la tarjetita Allá afuera Oh Tengo que traer La tarjetita De allá afuera De la casa Espéreme tantito Ok Si, porque aquí Tenemos los diferentes Juegos Entonces vamos a jugar El de Mario Karts Vamos a ver Cómo está de bueno El de Mario Karts Si me gustó mucho Listo Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Si podemos jugar Ese de Encuentra ese Ovi Ese Ovi Del que dijiste Que el de nosotros A ver si yo lo puedo jugar Ese me gustaría verlo A ver qué tan bueno está Porque yo nomás El Ovi Que encontré Juega el de El de Toys R Us 4 Pero sí Si dices que hay uno de esos A mí me gustaría verlo A ver cómo está de bueno Y así podemos jugar El Roblox Y podemos jugar Un poquito de Ovi Del Roblox A ver Vamos a poner Single Player Sí Vamos a ponerle Vamos a ponerle Una Racetrack Bien buena Una 100cc Sí Vamos a ponerle Una 100cc Ok Vamos a poner Yo creo que me voy a poner El de A ver ¿Cuál está más bueno? Oh este Este que tiene la mascarita Le vamos a poner Una azulita Una azulita así como yo Eso Muy bien Blushai Blushai Vamos a jugar ¿Qué carrito encontramos? Un carrito bien bueno Un carrito Este carrito Uh este también me gusta Este está muy divertido Mira este carrito tan bonito Uh aquí hay un barquito No lo puedo creer Un barco Uh aquí hay otro Como un zapato Ese es como Uh este tiene como Mucho poder Uh vamos a jugar con este Unas llantas bien vacancitas Vamos a buscarle Unas llantas bien buenas Porque esas no me están gustando Eso Este es el carrito mío Para que vean Ok vamos Uh mira este tiene como Unos ojos bien grandotes Uh este es nuevo Vamos a ponerle ¿Qué le ponemos? Le ponemos un avión Un avión Claro que sí Un avioncito Mira Ah este también tiene Ese de De Lynx No lo puedo creer No lo puedo creer Yo creo que voy a poner el este Vamos a ver como está de bueno Ah vamos a poner la pista ¿Cuál pista es la buena? Esta la que yo quiero jugar Esta la buena Ok vamos a jugar esa amiguitos Ok listo Ya les estoy listo Para esta carrera Yo creo que voy a ganar Yo voy a ganar Como unas tres carreras Vamos a ver Es que luego la computadora Es muy buena Estoy tomando mucha agua Porque cuando uno habla mucho Este Se le empieza a secar los labios Ok listo Vamos a ver Que tan bueno está esta carrerita Listo Blue Shy Vamos Blue Shy Eso Vamos de segunda De tercera De cuarta Le empujamos a este lado Para este lado Se me perdió la corita Vamos a agarrar Este es creo que Luigi Ese es Ah Luigi Ese Luigi No 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 Vamos quítate de aquí Vamos a ver Uy cuida 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 Ese Blue Shy Se tiene que poner vivo Ese Blue Shy Se tiene que poner vivo Eso muy bien Muy bien Uy ya vamos para arriba Cuantas coritas tenemos que recoger Tenemos que recoger muchas o poquitas Yo voy a escoger las que más pueda Porque si no A veces se pierde uno Lo bueno de las cosas Ok vamos para acá arriba Ah Me están dando muchas coras Yo quiero tener un truco bien bueno Como una Un Speedy Uno de carrera bien Bueno eso si está bien A bancasito Miren Vamos de segunda No yo quiero ser la primera ¿Dónde está? Yo quiero ser el number one Yo quiero ser el number one No ¿Qué pasó? ¿Por qué me hicieron chiquito? No Eso no se vale No Eso ya es trampa No 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 Ya amiguitos Esto ya está empezando con trampa y todo No 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 Si no pueden ganar bien Entonces no ganen Yo quiero ganar bien Miren Yo estoy en segunda Estoy en tercera Estoy en tercera No Yo quiero ser el primero Yo quiero ser el ganador Vamos a ver Vamos Vamos Eso Hay que inventarle todas las bananas Hay que inventarle muchas bananas a este mollito Miren Ok está listo Muy bien Muy bien Muy bien Aquí vamos Esto está muy vacacito Esta pista creo es la que más me gusta Porque Está muy divertida Es como una Una vía de tres De toboganes Uy 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 Cuidado 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 Pásale 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 Ok amiguitos Yo voy para acá Yo voy de esta esquina Voy a dar la vuelta aquí a la otra esquina Ah no 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 Ya hubiera ganado Ya hubiera ganado Ah Uff No 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 Estos me están echando mucha trampa amiguitos Que voy a hacer Mucha mucha trampa Están Son muy tramposos estos amiguitos de acá Uy 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 Hay que dar la vuelta Hay que poner mucha tensión Porque si no Pierda la tensión La concentración Este Como Ah no No puedo creer eso Me dieron otro de esos trucos No 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 ¿Qué pasó? No sean así Mira aquí hay un banana aquí Eso Pásate para arriba Uh este Este carrito como que me salió bueno Me salió muy pero muy bueno Este es muy rápido Muy veloz Ok vamos a este lado Cuidado 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 Con esto Cuidado Cuidado Uh Ok tengo que aventar otro No 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 Uh Oh hubiera guardado ese para más tarde Ah me perdí eso No 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 Lo hice mal Finish Ya gané Ya gané Uh Soy de primera Soy el número uno Jeje Cómo Cómo descargas los juegos A veces los bajo del internet O a veces si no voy a la Walmart O a Best Buy Y los compro de ahí Oh en tu Nintendo 3DS Uh ese Ese yo lo tenía No yo no creo No yo cuando estaba más chiquitito Como de 5 años No tenía 3DS Ah Next Race Yo nomás tengo Nintendo Switch Pero el 3DS Si me acuerdo Si he visto Que está muy Pero muy bacancito Ahí estamos de primera Tenemos que seguir este ganando Porque entre más juegas La computadora sabe más Como que Está más bueno Entonces se pone más dura Vamos a ver Si puedo ganar esta ¿Dónde estoy? Este carrito Mire que carrito Se me salió muy bueno Listo Ahorita 3 2 1 Pátale Dale pata Vamos Vámonos Blue Shy Vamos Blue Shy Dale 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 Ah me caí No Me caí No 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 Ya estuvo que perdimos Amiguitos No 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 Ya perdí mucho vuelo Es que no puse atención Estaba gritando mucho Estaba muy gritón Vámonos Mario Vámonos Mario Vente para acá Este está difícil Amiguitos Esta pista está difícil Tranquila 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 Espérame tantito Estamos de cuarta No Yo quiero ser de primero ¿Qué pasó? Hoy Vámonos Casi me caigo otra vez Amiguitos Les cuento Les cuento que casi me caigo otra vez Eslo Quítate Lo empujé Lo empujé Vámonos Vámonos Eso Ahí voy Yo ya voy ¿De primera o de cuarta? Yo no sé Pero yo voy de una parte Yo voy de cuarta Yo creo que voy cuarta No, no, no Yo quiero ser primero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, no, no Vamos a ver Tenemos que dar un poquito más la vuelta aquí Estas vueltas son muy duras Porque son super hard Super hard En inglés En inglés Super hard En español es Super, super fuertes ¡Ah, no! Vamos para acá Me iba a echar otro truco Este Como Que era como un ghost Como un fantasma Y que lo aviento Y que lo aviento para atrás ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ale, ah, no! No, 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 no Esta gente hace muchos trucos Amiguitos ¿Qué pasó? Díganle algo Echen la culpa a esos muchachines ¿Ese quién es? ¿Luigi? ¿O Yoshi? Es Yoshi ¡Yoshi! Me hiciste un truco ¿Qué pasó, amigo? Tienes que tranquilizarte No, 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 no Y nada más a mí me salen Puras Puras coritas No me sale nada bueno Eso, muy bien Ok, vamos para este lado ¡Ah, ese Yoshi Me ganó ese Ese truquito de allá, miren! Vamos a ver Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah, me hicieron un truco aquí! ¡Ey! ¡Déjame ver! ¡No me dejan ver! ¡Déjenme ver! ¡Ah, no, 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 no! Ya perdimos, amiguitos ¿Qué les puedo decir? ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Woohoo! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Tranquilos aquí Vamos a ver Para este lado No pierdan La paciencia Que vamos a ganar ¡Ah, eso! Primero Somos primeros Ok, vamos a ver Los comentarios Saluda Saluda A Dante Por favor Es mi hermanito Y nos encantan sus videos ¡Dante! ¡Muchos saluditos! Muy, pero muy bueno Vamos a ver el otro jueguito Yo creo que nomás voy a jugar Como unos dos más Vamos a acabar esta race Sí, amiguitos No más puedo jugar otro poquito Porque si no Tengo que ir a hacer ejercicio Amiguitos Un poquito Tengo que ir a hacer Clases de boxeo Amiguitos ¿Ustedes tienen clases de boxeo? Yo tengo clases de boxeo Y tengo clases de kickboxing De Muay Thai Creo así se llama Muay Thai Me gusta mucho Porque le pego A la A la punching bag ¡Vámonos! ¡Oh, Mario! Ese marietito Carro muy rápido Vamos a ver Cuidado, Mario Cuidado Y me tiras esa banana, Mario Eso no se vale, Mario Eso es trampa ¡Ay! Me caí ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No, 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 no Yo pensé que le iba a ganar Ese Mario Pero ese Mario Me hizo un truco Y yo no sé qué le hizo Y me caí para abajo No, Mario Quítate, Mario ¡Uh! Ese Mario hizo una 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 ¿Cómo se llama este? ¡Uy! Cuidado con esa ¿Cómo se llama esa cosa? Un shortcut Hizo un shortcut Ese Mario hizo un shortcut Vamos para este lado ¡Uy, uy! ¡Uh! ¡Cuidado, Mario! ¡Eso! ¿De cuál vamos? ¿De la quinta o de la tercera? Vamos a ver Yo quiero ser primero Yo no quiero ser quinto Vamos a ver si puedo ganar esta, amiguitos Ese Mario es súper, 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 súper fast Eh, fast en, 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 en español es rápido Fast Fast Ustedes pueden decir eso, amiguitos, fast Ustedes pueden decir eso, amiguitos, fast En inglés es fast En español, en español es rápido Y shortcut 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 es como ¿No ves cuando tomas Si es recto y quieres un shortcut ¿Cómo se dice shortcut en español? Deja de preguntarle a Siri Hey Siri Hey Siri How do you say shortcut in Spanish? In Spanish Stop or is? No, Siri Hey Siri How do you say shortcut in Spanish? Atajo Atajo Eso Ya vieron Ya tengo a Siri aquí que me está ayudando Me dijo que Shortcut en español se dice atajo Atajo Uh, es muy bueno tener aquí a Siri, amiguitos Porque siempre que tenemos una duda Ella nos dice qué pasó Y si no tienen Siri Yo le pregunto a Google A veces le digo Hey Google Y ya me dice lo que, lo que le estoy preguntando Es que a veces se me olvida, amiguitos Es que ustedes van a la escuela Yo no voy a la escuela, amiguitos Es el problema Ustedes ya saben todo Son muy vivos Ustedes Ustedes son súper vivos Atajo Esa palabra está como graciosa Hey, atajo Esa palabra está súper graciosa Así deberían de ponerle un apodo a un amiguito Atajo Vamos a ver Está súper divertido esa Vamos a ver Ah, pero por qué siempre me dan coritas Yo quiero tener este Un súper poder A ellos les dan trucos Y a mí me dan Uy, no, 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 no Ya me dieron ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, amiguitos? No, ese Ah, no ¿Qué pasó? Eso es trampa Hey, referee ¡Réferee! Quiero ponerle una multa a ese muchacho Que me hizo una trampa Me tiró y me echó algo aquí encima En la cara Para que no pueda ver nada No, eso ya es trampa Ya perdí Eres cuarto lugar, amiguitos No, no, te cuento que ya están haciendo mucha trampa aquí la gente En Roblox hay ropa gratis Están dando skins Gratis Uh, eso está muy bueno Tú vas a clases de inglés ¿Y qué estás aprendiendo en inglés? A ver, pon en los comentarios ¿Qué has aprendido? Entreno artes marciales mixtas ¿Entrenas artes marciales? Muy bien Un día de esto tenemos que hacer un Para ir al ejercicio A ver quién es el mejor haciendo artes marciales Porque yo creo que te gano Yo no sé Yo te agarro de la pata y ¡pum! Te doy una vuelta y ¡pum! No es cierto Estoy jugando Ok, vamos a hacer la última race Y ya creo que me tengo que ir, amiguitos Porque si no Tengo que ir a hacer ejercicio Te estoy diciendo, amiguitos Tengo que hacer ejercicio Yo hago boxeo Y hago Muay Thai Así se dice Muay Thai Yo creo que Muay Thai en español No tiene un nombre O sí tiene un nombre Muay Thai Eso es el que da patadas Amiguitos, pon en los comentarios Si ustedes saben ese deporte De que uno Entrena con patadas O sea, da Debes de dar golpes con las manos Da con las piernas Se dice Muay Thai Pero yo no creo que tenga en español Un ¡Ah, no! No, amiguitos Estos ya están haciendo mucha trampa Mira Están haciendo mucha trampa Yo le voy a decir a la maestra Que estos muchachines Ya están haciendo mucha trampa Miren ¡Woohoo! Ok, amiguitos Esta va a ser la última race Porque tengo que ir Y tengo que ir a hacer ejercicio Si no, un maestro de boxeo Va a decir que ¿Por qué llego tarde? Es que siempre llego tarde A las clases de boxeo Y luego se enojan Luego dicen ¿Por qué? ¿Por qué estás llegando tarde? Ya empezó la clase Y yo le digo Está bien Dame un Dame un Dame un break Break se dice Es este ¿Cómo se dice break en español? Dame un chance Yo creo que así le dicen ¡Woohoo! ¡Uh! Esta es la carrera de Zelda Estamos jugando el Zelda, amiguitos Vamos para este lado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Me metí por el pasto! Me metí por el pasto Y perdí mucho vuelo Vamos a ver Vamos, 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 vamos ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Uy! Ya vamos en primera o tercera ¡Woohoo! Ya vieron, amiguitos ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Por qué no puedo volar ahí? No sé Yo siempre la... Usualmente yo siempre la paso A lo mejor ese papalote está malo Ese es un papalote Yo sé Yo sé Eso, ahí le di Ahí le di Quítate, quítate, quítate Vamos para allá Vamos, vamos, vamos ¡Woohoo! Muy bien, muy bien hecho Vamos para este lado ¡Vamos, vamos! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Este carrito a veces no da vuelta, amiguitos Tenemos que darle mucha vuelta ¡Ahí! ¡Quítate! ¡Ah! Me empujó, me empujó ¡Eh, maestro! ¿Qué pasó? Dígale que eso no se vale Vamos a ver ¡Shh! ¡Eso! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, Luigi! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Quítate! ¡Eso! Este Luigi ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! Este truco, pues Eso ¿Ya viste lo que te pasa, Luigi? Por trucón Ese truco está mal Eso no se vale, Truque ¡Ay, ay! ¡Quítate, quítate! ¡Ah, no! ¡Ya hubiera ganado! ¡Pero este! ¡Uh! ¡Ya hubiera ganado, amiguitos! ¡Ya hubiera ganado! Casi la cano ¡Ay! ¡No, no, 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 no! En segunda otra vez Yo quiero... ¡Ay! Ya me hizo un poder ahí ¿Por qué a mí nunca me salen esos poderes? A mí me salen nomás como bananas Y los esos, este Las tortuguitas esas Yo quiero tener un truco así Que es muy malito De que le ponen algo en la cara A los... Mira, como ahí me mandaron tortugas ¡Ay! ¡Quítate! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Primera! ¡Primera! ¡Eso! ¡Ganamos! Bueno, amiguitos Ya me tengo que ir Porque si no El maestro de boxeo me va a regañar Va a decir que porque llego tan tarde otra vez ¡Hola, Alexa! Y a tu perrito Tango ¿Cómo están? En español Salúdame Ah... Ah... ¡Carate! ¡Carate! ¿Puedes jugar un Obi? ¡Sí! Voy a jugar un Obi en el sábado El sábado jugamos un Roblox Un Obi bien... Pero ponen en el comentario El... El de ese que dijiste que había uno de mío Eso yo quiero ver ese Y pongan el mejor Obi Que ustedes visten en Roblox Y yo los voy a jugar A ver cómo están de buenos Nelita apenas va a salir de la escuela Entonces mami la voy a traer a la escuelita Y ya va a venir muy pronto a la casa Bueno, amiguitos Ya me tengo que ir Porque tengo que ir a la escuela de boxeo Y si no llego temprano ¡Pum! Me va a hacer... Me va a... Me voy a tener que hacer como unas 20... Unas 20 push-ups O 50 O a veces me hace correr Eso es lo que hace Es cuando llego tarde Me hace correr Dice ¡Ponte a correr! Y ya voy así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, amiguitos ¡Nos vemos! ¡Bye!